Bienvenidos un vídeo más al canal Hoy venimos con una mini compra en Carrefour que antes de empezar la compra os explicaré por qué esta compra y por qué este tipo de compras que no es muy habitual en mí y he decidido ir a Carrefour porque allí mi Carrefour es enorme lo que es enorme, enorme y allí puedo encontrar de todo, varias variedades y muchas promociones es en el supermercado que más promociones hay y he ido a comprar estas cositas pero bueno, ahora os explicaré y sí, también deciros si no conocéis mi canal y es la primera vez que pasáis por aquí os invito a que os suscribáis, deis a like, deis a la campanita y así os avisará cada vez que suba un nuevo vídeo y haga un directo y ahora sí, dentro vídeo Vale, estamos aquí esta compra os quiero decir no sé si habréis oído los de... bueno, que me sigáis en el otro canal en el de blog por aquí os dejo los blogs de JC os los dejo por aquí sabréis que hemos comentado lo que se ha comentado de un gran apagón que va a haber en Europa durante unos 15-20 días no se sabe si en 2021 en 2022 pero lo que sí se sabe es que antes de 2026 va a pasar no se sabe ni la época del año ni nada y el gobierno de Austria está, bueno diciéndole a la gente que haga copio de conservas pues entonces he decidido adelantarme y tener conservas de... hagáis conservas comida enlatada que ya está cocinada que incluso se puede comer en frío porque yo tengo inducción si nos da tiempo de comprar unas niñas porque vamos a ir poco a poco si nos cogen ese medio cuando tenemos niñas se pueden comer frío perfectamente porque son alimentos ya cocinados y que se pueden comer fríos o sea, directamente como está no es lo más agradable pero nos tendríamos que adaptar ¿vale? también he comprado algunas cosillas que sí, necesita agua para hacerse pero aquí veis el sol casi en noviembre que estamos ¿vale? que a lo mejor este fin de semana da agua nada más que le echar un poco de agua y poner lo que quieras en el sol que en 3 minutos que va a estar en media hora pero en media hora tienes el agua caliente o sea que aquí es esto y nada ¿vale? os voy a enseñar voy a poner aquí la silla para ir colocando las cosas aquí tengo la bolsita aquí hay alguna cosilla que he comprado puedo utilizarla ahora ya de paso lo he visto a buen precio y digo ¿por qué? ¿vale? pues nada vamos a empezar con las cosillas ahora os digo el precio os voy a poner por aquí ¿vale? lo que me he gastado es que no me doy yo con la cámara la cámara se al fin no quiere 20,86 ¿vale? es lo que me he gastado en en Castleford ¿vale? esto es pues ahora para guardarlo ahora tendré que preparar una caja y empezar a guardar y poco a poco como digo faltan cosas faltan algunas conservas faltan agua pero como digo poco a poco he hecho acopio de esto que es lo más voluminoso que es lo que más me va a alimentar y ya bueno pues luego iré a a a a poner el agua y esas cosas pero ya eso más adelante ¿vale? vamos a empezar vamos a empezar y he comprado esto es para ahora ¿eh? porque me ha hecho mucha gracia como no tenía gluten digo mira pues lo voy a comprar es un creo que es lo único que he comprado de toda la cesta que quiero que se marca esta pasta multicereales de trigo sarraceno terf maíz y arroz de gallo para ustedeslo no sé tiene muy buena pinta me ha hecho gracia y como a mí me gusta mucho la pasta que es sin gluten importante sin gluten y digo bueno por ejemplo fuente de fibra y fósforo ¿vale? trae 400 gramos o como os digo siempre os pondré el precio por aquí pero mira muy curioso seguramente a lo mejor mañana me lo hagan me hago un poquito por razón para mí ahora he comprado dos dos fideos orientales de estos de ternera ¿vale? en Carrefour ¿vale? estos caducan en 2022 se hacía el apagón en 2022 antes de que llegue la fecha caducida los consumiré e iré a Carrefour o a día seguramente si me gustan bastante voy a Carrefour y los compro allí otra vez la verdad que tienen muy buenas pintas y como os digo no es una cosa que tú digas es súper saludable yo sí es verdad que normalmente de vez en cuando me lo tomo una vez almeo dos quedamos rapidito pero está muy bien he comprado dos os pondré el precio por aquí de cada unidad me están mirando las dos porque crees que son manzanas las sin chillas ahora cuando termino os doy ¿vale? ¿vale? no se viene con esa cara mala venga vamos a seguir por aquí he comprado otros dos de pollo lo mismo otros dos de pollo porque ya tengo de dos sabores he comprado mira de limpieza he comprado dos cosillas que es lo último que os voy a enseñar bueno gran cosa pero bueno he comprado una lata de la marca Carrefour original de garbanzos a la riojana ¿vale? no sé sin gluten también se puede comer así es una cosa que se puede comer así que es lo que he intentado yo ¿vale? seguimos otra de lenteja a la riojana otra latilla una de alubias a la riojana también cerca de Carrefour que mira a ver si voy a hacer reflexiones esta defabada o sea diréis todos son cocidos pero es que es lo mejor porque al fin y al cabo es lo que más alimento te va a aportar y en un caso que pasara esto te mantiene con más energía o sea favada este es el formato grande para dos personas la verdad lo he visto bien de precio y he dicho pues me lo llevo porque el de una persona salía un euro o noventa céntimos y este es uno sesenta bueno por veinte céntimos veinticinco céntimos valía más la pena este albondigas en salsa de esta marca marca simple se supone que pone el simple listo estas cosas en principio las conservas siempre ponen que hay que calentarla o al baño barrio cualquier cosa pero se pueden comer así en una emergencia esto se come así y otras de Carrefour albondigas de pollo que era la última que he quedado o sea yo no las he probado nunca de Carrefour yo os tengo que decir que mis favoritas son de día tampoco es que las albondigas de esta a mi me encanten yo las prefiero hacer yo comprarla con la carne pero de estas de lata las de día están muy buenas en una lata que es negra estas no las he probado pero era la última lata de estas que quedaba fíjate tú y esto que atuca en el 2026 como todas las conservas así que imaginaos esto me lo he comprado no sé cuándo caduca en el 2024 este caduca un poco antes son estas aceitunas sin hueso y reducido en sal no sé tienen muy buenas pintas las aceitunas la verdad yo me abría el bote y me las comía pero me tengo que aguantar por el tema que os he dicho ahora me he comprado también que esto cada busca tarde en el 2025 atún con tomate de Carrefour no he probado de Carrefour he probado de Lidl y el de Mercadona los dos me gustan muchísimo el de Lidl más no sé cómo estará este de Carrefour ahora mismo este es para guardarlo pero si voy a Carrefour lo tengo que comprar cualquier cosilla me lo voy a pillar para comerlo ahora si puedo bueno atún con tomate y 6 latas también de atún en aceite de oliva diréis esto es a costo un dineral esto estaba súper barato os voy a decir el precio aquí aunque os lo voy a poner por aquí pero es que esto estaba a 3,28 3,28 euros 6 latas de atún en aceite de oliva que suele ser mucho más caro y estaba de aceite de girasol a 3,10 o sea estaba muy barato el atún de 6 está más barato en Carrefour que en Día y que en Mercadona y os lo aseguro súper económico tiene este paquete y el otro en aceite de girasol también lo hay en natural no sé me he cogido yo 6 para tenerlo lo que no sé es si tiene latilla o con abrilata de igual porque tengo abrilata así que con aceite de oliva y listo que esto también caduca el 2027 y si no se abre pues puede conservarse a temperatura mira que bonita la bolsa esta también la he comprado lo he traído aquí es muy bonita va a costar 60 céntimos me ha encantado es que me encantan las bolsas de este tipo de Carrefour pero cada vez las cambian y ponen modelos nuevos y ponen cosillas que a mi personalmente me gustan muchísimo y ahora vamos a los de limpieza he comprado un limpia lavavajilla vale pues para limpiar lavavajilla porque siempre una vez al mes lo limpio y más yo que pongo dos al día ya compré el otro día uno ya lo he usado lo tengo ahí para productos terminados de Mercadona este de Carrefour porque yo uso el limpiador de lavadora también de Carrefour y funciona muy bien pero la lavadora la estoy limpiando con la pastilla de lavavajilla entonces me cojo el de lavavajilla vale pues esto como es es para quitar los malos olores las grasas el jabón que se haya podido quedar pegado la cal también te ayuda a quitarla y protegerla vale y nada es un producto que bueno voy a probar de Carrefour todavía no lo tengo que limpiar pero ya que he ido pues me lo he pillado y lo otro de limpieza que estaba hoy nuevo nunca lo he visto en Carrefour son estas toallitas antitransferencias de color son nuevas vale un euro y vienen 12 digo yo compré el otro día un paquete en el jamón que traían 20 y costaba 1,40 pero por un euro digo estas las voy a probar y además me gustan mucho también las cajitas porque a mí las toallitas que vienen en cajitas de cartón me encantan ya sabéis mis favoritas son las de Aldi no solo por la cajita de cartón que ya es súper práctica sino por la efectividad y esta de la marca Ultra Clean tiene aquí tú lo aprietas por aquí y se abre pero no lo voy a abrir porque tengo unas otras ya os diré qué tal van pero tienen muy 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 buena pinta no sé Carrefour últimamente está trayendo muchas cositas de esta de limpieza y esas cosas a un euro incluso limpiadores suyos de marca suya botellas grandes a un euro no sé como está con Alcampo y eso son dos empresas francesas pues trabajarán más o menos de la misma manera en el sentido de promociones y nada y esta es la comprista total de Carrefour como os digo no es muy grande ha sido estas cosillas que yo las quiero tener ahí guardadas no es una compra que yo haya dicho wow pero bueno ahí está y nada espero que os haya gustado esta comprita y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chau